Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 28 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a New Nation La sexta guerra, la mitad de temporada y a New Nation no le ha ido muy bien que digamos en esta temporada Ya llevan perdidas dos guerras, nosotros una, entonces estábamos un poco confiados en ese aspecto, ¿no? Pero sabíamos que New Nation son nuestros últimos rivales en estas últimas temporadas porque nos han ganado, les hemos ganado, hemos tenido guerras épicas contra ellos Entonces teníamos que potenciarnos al full para tratar de sacar las peleas a la primera que era nuestra misión Esa pelea contra Killmonger ustedes vieron no tuve problema alguno en la neta, se me subieron cuando fallé el primer golpe del especial 2 Pero cuando vi que me atacó y le dio mi especial 2 dije ¡Ah! Esto se acabó y vieron cuánto poder conseguí Sinceramente Ghost Rider cósmico es de los mejores luchadores cósmicos Lo considero tan bueno, tan bueno como Corvus, incluso en una que otra pelea está mucho mejor Y bueno, ahora me tocaba conseguir esta misión con el Corvus en contra de este guardián La misión tecnológica lo bajamos sin problema alguno Y ahora ya que conseguimos una misión, ese Nick Fury iba a ser un poco más fácil Entonces aprovechando que todavía tenía activo el potenciador de una barra de poder Le dimos, entonces ¿Cuál es la estrategia? Hacer dos golpes débiles seguidos para que Luda conseguir el golpe certero mediante un gancho del Corvus Y listo, bueno golpe fuerte, entonces ya una vez que tenemos el golpe certero Tratamos de conseguir dos barras de poder, tirarlo Y de una vez que terminemos el combo o el poder Siempre mantener la defensa para que así el Nick Fury no tire poderes Y bueno, todo está funcionando, hago combo de 3, combo de 2 Para que consiga mi misión, perdón, mi segunda barra de poder Y listo, una vez que ya lo tenía controlado Fue de especial 2 back to back prácticamente Hasta que se murió Aquí se me subieron chavos porque De hecho estábamos en directo Y no cargaba la pelea No cargaba la pelea Y yo así de que no mames Ya ven que el juego ahorita anda bien culero De hecho a gente no los deja desplegar en guerra Luego que si se les gasta la energía apenas se mueven Es un horror como está la guerra de temporada la verdad Pero pues está así para todos Entonces yo aquí la verdad dije ya voy a dar baja Porque no me cargaba Y justo, justo como que minimicé el juego Para checar lo de la grabación Lo volví a maximizar para que cargara Y cargó afortunadamente Y bueno ahora me tocaba bajarme a este Havok Aquí ya no estaba yo potenciado Con el potenciador de una barra de poder Solamente tenía yo todavía mis potenciadores activos de una hora Y entonces dije bueno Podemos bajarlo No creo que me dé problema alguno Entonces aquí nada más tenía yo que tener cuidado Con la detonación de plasma Vieron que me activó 10 de plasma Y me quitó bastante de vida Como 30% Y al final pues lo conseguimos matar Conseguimos otra misión La tercera misión de Corvus Porque a nosotros nos tocaba bajarnos el jefe Ok entonces aquí todavía estaba potenciado Dije vamos a aprovechar Vamos a bajarnos a ese Silver Surfer No necesito ningún potenciador Active potenciador de regeneración Para que no utilizar un poco más de orbes Tengo de esos potenciadores expirándose Entonces tenía que utilizarlo Para ahorrarme unos cuantos orbes Y bueno una vez aquí este Surfer No da problema alguno Siempre y cuando no te active la robustez Y si te la activa le haces Parry con Corvus Y listo Y bueno ahora ya me potencié El potenciador verde nada más utilicé el de 10% Porque chavos desafortunadamente aquí Ibamos perdiendo 6 a 4 Ok y eso no es lo peor Pero continuemos con las peleas Este Mister Negativo Teníamos que darle con Corvus Obviamente Porque pues era más rápido que utilizar a Cosmic Ghost Rider Active potenciador de una barra de poder No por esta pelea Sino por la siguiente que hacía falta Que era la Black Widow Deadly Origin Y si ustedes pudieron ver ahí que chequé la puntuación Ya había terminado New Nation Habían terminado con 4 bajas Y nosotros 6 bajas Y ya nada más nos hacía falta Esta última pelea Que era la Black Widow Entonces pues ya Últimamente Muriera o ganara No cambiaba en nada La puntuación Así que Pues sí De todas maneras dije Bueno voy a sacar la pelea de la primera Es jefe Black Widow Es sinceramente fácil con Corvus Nada más tienes que tener el golpe certero Y una vez tienes el golpe certero Es fácil De hecho Traté de que no me tirara ningún poder Para que así No se complicara tanto ¿Vieron? Apliqué la misma estrategia que contra Nick Fury Una vez termino mi especial Holdeo mi defensa Para que no tire nada de especiales A veces funciona A veces no Y bueno lo bajamos a la primera Y como ustedes pudieron ver ahí chavos Perdimos contra New Nation Felicidades para ellos A pesar de que En tiempo En duración de lucha Hicimos mucho menos que ellos 1200 segundos menos que ellos aproximadamente Aún así no fue suficiente Terminamos muriendo 6 veces Si hubiésemos empatado Ganábamos la guerra Por la duración de lucha Pero New Nation Después de morir las 4 veces Ya no volvieron a morir De hecho Lo hicieron muy bien Nos confiamos demasiado Porque Íbamos ganando Bueno Primero comenzamos perdiendo 1 a 0 Después se empató la guerra 1 a 1 Después murieron de ellos 2 veces seguidas Íbamos 3 a 1 Y después de eso Se descontroló todo chavos Porque Empezamos a morir Así Luego de la nada 3 a 2 Luego 3 a 3 Luego 3 a 4 Perdiendo Luego 3 a 5 Perdiendo Y ya luego Ellos murieron 4 a 5 Y pum La muerte La muerte que finiquitó Todo 6 a 4 Y ya después de eso Ya no cambió La puntuación Todo eso Es cuando Nos hacía falta Que si ¿Cuánto? 3 Como 40 peleas Nos hacían falta A nosotros Y a ellos 30 más o menos O sea Todavía faltaban Bastantes nodos Y ya la puntuación Estaba 6 a 4 Desafortunadamente Cometimos bastantes errores En esta guerra Lo mismo que contra ASR Creo que contra ellos Igual morimos 6 veces Ni modo Ya tenemos 2 derrotas Esta temporada Chavos 4 victorias No está perdido Todavía El top 3 El top 1 Va a ser un poco Más difícil De conseguir Pero Todavía se puede lograr Todavía se puede Porque En dado caso Que nos toque GT40 Y le ganemos Y luego ASR se enfrenta A GT40 Y les gane Y luego Volvamos a enfrentarnos A SR Y ganemos ASR Podría ser posible Todavía conseguir El primer lugar Es improbable Es difícil Pero No todo está perdido Chavos Entonces Vamos a seguir Intentándolo Como ustedes ya saben No se logró ganar A esta Alianza De New Nation Nos ganaron Ni modo Hay que seguir adelante Y tratar de Corregir Esos errores Que Nos está costando Bastante Y sobre todo Guerras Entonces Bueno Esto ha sido todo Por el video Chavos Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno amigos Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye